¿Y qué tal, parecidos? ¿Cómo están? Yo soy Alejo Ángel y bienvenidos a un nuevo video para mi Latino Community. Parece, en el día de hoy la idea era hacer un beat al estilo de Davey, pero siento que es muy repetitivo tanto contenido, así que lo que voy a hacer hoy es algo distinto. Hoy voy a utilizar todo el bundle de Artist Series y voy a intentar remixear una capela de Mike Towers junto a Davey y hacerla un poquito más piesera, más para la rumba, así que vamos al FL. Y listo, parceros, como bien les dije, lo único que utilicé fue el pack del último bundle de Artist Series. Este Vegapack trae varios bundles, los cuales se caracterizan como por regiones, como ejemplo el pack de Parce, es como flowcito, así como Percho, Karol G, etc. El pack mundial, pues es algo un poquito ya más que abarca casi que todas las zonas. Y el pack cabrón, un pack hecho completamente al estilo de PR, o sea, John Shimmy, el reggaetoncito más pesadito, etc. Estos packs son demasiado completos porque no solamente son unos packs y ya, sino que traen todo. Literalmente tienes aquí los samples, también tienes los drums, one shots, los midis. Y esto es algo muy bueno porque tú teniendo un sample solo lo arrastras, luego que necesitas el midi y ese sample, vienes y lo buscas. No, es que solo me gustó el efecto que tenía el sample. En los stems también puedes encontrar el efecto de ese sample. Lo único distinto que utilicé en ese beat que estamos haciendo en el día de hoy es la capela de Davey My Towers que literalmente la saqué desde el FL Studio. Solamente le di aquí extraer todos los stems y extraer únicamente la capela de todo el beat. Obviamente hay internet y suena de esta manera. A esta capela lo único que le hice fue abrirle un Super VHS como para darle color. Me gusta que soy un poquito más robótica. Aún no quiero decirles qué género es, ustedes van a ir escuchando más o menos cada una de las cositas. Seguido de eso utilicé el Shaper Box y este sí le hice aquí como un Sight Show. Vamos a mutear el resto de cosas. Va a escucharlo sin efecto. Buen efecto. Este drive que le puse acá es también como una distorsión, pero también está haciendo como un efecto de bombeo, como de Sight Show. Y suena de esta manera. Vamos a subirlo un poquito para que escuchen. Toma. Obviamente pues le bajo el mix para que no afecte tanto. Y un reverb que este también está a un cuarto. Y un efectico de onda así como un poquito más chill. Le voy a subir un poquito para que escuchen el efecto como tal. Y si se dan cuenta, al momento de que yo le doy pausa se escucha por ahí un delay. Lo único que hice fue poner un back kit en un cuarto y lo ecualice un poquito para que se sienta como así de radio. Ahora sí, vamos con todo lo que utilicé del pack. Empezamos con este sample que se llama El Malo. Este sample suena de esta manera. Y acá en esta partecita lo único que hice fue subirle el pitch. Este sample está en el pack de cabrón. Y realmente me gusta mucho el mood. Así que en contexto iría esto. Si se dan cuenta, el sample estaba literalmente en 94 BPM. Y yo lo subí a 125 por eso suena un poquito distinto. Seguido de eso, le quise añadir unos drums. Pero bien filtrados. Así que encontré unos llamados Ale. Que son del pack mundial y suenan de esta manera. Me gustan bastante porque son bien pesados. Y lo que hice yo simplemente fue filtrarlos con un ecualizador cualquiera. Y sonarían así. Vamos a escuchar ahora sí en contexto lo que llevamos. Cabe destacar que se tienen que quedar sí o sí hasta el final de este video. Porque les voy a mostrar una sorpresa gigante de MIDI Latino. Así que bueno, sigamos con el beat. Parce, un tip con las librerías de MIDI Latino. Es que yo me he dado cuenta que a veces hay librerías en las que tal vez, no sé. Faltan los efectos, por decirlo así. O sea, por ejemplo, en estos tres bundles. Uno dice como que, bueno, hay drum loops, hay MIDI pack, hay one-chips, hay sample pack. Pero, parce, no hay efectos. Esperen. Porque si realmente ustedes agarran y ven, por ejemplo, los samples. Hay samples que vienen directamente con efectos. Y hay que aprovechar todo lo que, pues, obviamente adquiramos de MIDI Latino. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Parce, ustedes agarran y literalmente NFL es súper sencillo. Ustedes van a la carpeta donde descargaron el pack. Digamos que fue aquí en el escritorio. Y le dan clic derecho. Le dan en Open in a new tab. Esto es separarlo y cambiarle, pues, obviamente, la localización y la carpeta aquí arriba. O sea, ya ustedes tienen, pues, aquí a la derecha, únicamente este pack. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que acá en la parte de abajo tenemos el buscador. ¿Y yo para qué quiero eso? Para que, como les decía al principio. Ejemplo. Que yo tengo este pack y yo sé que tiene samples, pero no hay una carpeta que diga efectos. Yo lo único que voy a hacer es ponerle aquí FX. Y como se dan cuenta, ya tengo bastantes efectos para poder trabajar en el beat. Entonces, simplemente, como se pueden dar cuenta, aquí yo agarré este. Y esto es un stem. O sea, esto es un stem de uno de los samples. Pero que realmente me funciona simplemente recortando y ya tengo un efecto. Y esto aplica para todo. O sea, no solamente con este bundle, sino con todos los packs de MIDI Latino. Lo que yo les recomiendo es hacer una sola carpeta con todos, absolutamente todos los packs que tengan. Y ahí en esa sola carpeta empezar a buscar lo que ustedes necesiten. Como, por ejemplo, buscar un MIDI. Ustedes solo tienen, no tienen que poner MIDI. Porque, pues, obviamente, sí sale, pero van a salir carpetas. En cambio, si ustedes ponen .MID, que es la extensión de los MIDI. Vean todos los MIDI que tenemos de ese pack. Y se supone que deberían ser menos. Pero, pues, obviamente, con más MIDI. Porque, literalmente, como les decía, el sample viene con su respectivo MIDI. Y la carpeta MIDI ya trae MIDI. O sea, parece, es aprovechar todos los recursos. Pero, bueno, todo esto era para contarles que utilicé estos efectos. Que están incluidos en los stems, más no en carpeta. Escuchémoslo en contexto. Pero, bueno, seguido de eso, utilicé el MIDI del bajo de este sample. Si se dan cuenta, ustedes vienen aquí y buscan el malo. Entonces, vamos a buscar aquí. Y, como se pueden dar cuenta, al momento de abrir los stems, yo tengo aquí varios MIDI. Entonces, lo que hice fue arrastrar uno de los MIDI. Pero lo simplifiqué. Y ese MIDI lo utilicé de esta manera. Quiero que escuchen el bajo como tal. Ya con el bajo se pueden intentar como hacer, como, dar cuenta de lo que, para dónde va el beat. O sea, todavía no les he querido mostrar para dónde es el beat ni nada. Pero ya con el bajo ya pueden, como, ir dándose una idea de lo que estamos haciendo. Súper sencillo. Este lo acompañé de unos drumcitos. Pero, bueno, seguido de eso, utilicé el MIDI del bajo de este sample. Si se dan cuenta, ustedes vienen aquí y buscan el malo. Entonces, vamos a buscar aquí con su nombre, el malo. Y, como se pueden dar cuenta, al momento de abrir los stems, yo tengo aquí varios MIDI. Entonces, lo que hice fue arrastrar uno de los MIDI, pero lo simplifiqué. Y ese MIDI lo utilicé de esta manera. Quiero que escuchen el bajo como tal. Seguido de esto, ya es súper sencillo el resto. Porque, realmente, lo que quise hacer era como algo un poquito más minimalista. Así que, parce, en el drop tendríamos lo que es el bajo, obviamente. Y unos drums. Pero, obviamente, como para darle ese flowcito, ya, bueno, ya voy a decirlo. Es como un reggaetoncito al principio con ese embossito. Pero, también, pues, obviamente con un tech house. Así que, como para darle ese flowcito tech, lo que hice fue agregarle este synth. Al inicio, y ya. O sea, al inicio del drop. En este estilo de música, siento que rompen bastante. Porque yo también soy DJ. Y a mí me gusta mucho que los temas tengan como... Los temas de tech house tengan como todo este tipo de jueguitos así. Obviamente, esto no está como que al 100% terminado. Porque la idea es que voy a dejar el FLP completamente gratis en este video. Para que ustedes lo terminen y puedan enviarme sus demos. A ver qué tal les está. Y si me gusta, tiramos un collab bien duro. Y quién quita que podamos sacar un mashup o un bottle, como lo llamen. Un remix, etc. Obviamente no oficial. Pero, pues, bueno. Ustedes saben. Así que, sigamos. Obviamente, para la entradita. Lo único que hice también fue ponerle la voz un octavo arriba. Pero, no quiero mostrarles en contexto el drop. Así que, quiero mostrarles ese en contexto todo. Así que, escuchen ese flow. Tú estás bien dura más el culo, mami. Toma el Philly y me gusta verte fumando marido. Yo voy a terminar siendo tu baby daddy. No me voy a besar y ya me llevo rápido como Sonic. Ella está trending. Oh, man. Tú te mereces una parking. Todos los rockes de chaval están pretending. Y tú sabes que mi movie no tiene ending. Ella está trending. Como ella y ni le dan informo. Una capella que echamos los polvos. Mami, yo no me conformo. Si va recolectando fondos. Cuando capoteje, ya se la traje un sol. Oh, baby. Yo voy a regalarte como Santa Claus. A subir fotos contigo. Deseo a todos. Yo solo quiero darte no vlog. Mami, yo voy a regalarte como Santa Claus. A check you chair eso. Va a comprarte Dior. Baby, ¿por qué no? Tú estás trending. No me vending. No, tú te mereces una parking. Todos los rockes de chaval están pretending. Tú sabes que mi movie no tiene ending. Las libra estoy sending. Yo siempre estoy walking. Ella siempre anda con su tibia con mi gremling. El TPR, pero parece de Medellín. Y bien, tío, quiero gastar uno para el de Benjamin. Y listo, parceros. Muchísimas gracias por ver este video. No se olviden de darle like y suscribirse. Y ahora sí, vengo con la sorpresa. Y es esto. Obviamente, voy a ponerlo en este instante. Pero el contexto se lee solo, únicamente viendo el título. Así que esperen nuestro mini latino de podcast número uno. Junto a los productores más grandes del género urbano. Así que estén pendientes porque esto es algo que les puede servir un montón. Ya que las experiencias y todo lo que nos han contado los productores que hemos entrevistado últimamente han estado 10 de 10. Así que nos vemos en el siguiente video. Aquí, Alejo Ángel.